¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más a Dungeons 3. Vamos a continuar, pero antes dejadme, bueno, dejadme comentaros que sí, ya sé que debería subir hoy la bruja de Blair. Pero bueno, voy a subir después de grabar este vídeo, voy a grabarme otro con la cámara explicándose el porqué, porque va a sido un cristo. En fin, pero bueno, ahora vamos a continuar con Dungeons 3, es posible que durante unos días suba solo Dungeons 3 por ese motivo, que tranquilo, os lo explicaré todo perfectamente en el vídeo. Así que vamos a continuar, que recuerdo además que están a punto de atacarnos en la cámara del mal. Vamos a coger aquí bien de gente. Los zombies, jajaja. Vamos a coger a este chame, mira qué cojones. Y nos piramos. Que nos quieren quitar una cámara del mal, del caos. Hay que ir por patas. Vamos, muchachos. Vamos para allá, vamos a defenderla rápidamente. Y ya que estamos fuera, pues igual seguimos atacando por ahí. Tenemos que llegar hasta lo de los martillos. Majísimamente. Ahí están. A ver. Nos atacan. Ahí están. Qué grandes. Hostia, vamos a toda leche. ¡Ya están las serpientes de la tía para atrás! Ahí. Venga, a ver si no llegan. ¡Van tú, magos! ¡Ah, no, no! ¡Madre mía, las joyas que mete ya la... Nuestra compañera. Ja, 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 ja. ¡Cerveza! ¡Cervecen! ¡Menudo palizón! ¡Menudo palizón! Es que no tiene otra palabra. Vale, vamos a dejar que se curen aquí. Ya está, ya... Esto ya debería... Ahí está. Vale, vamos a ir acercándonos ya a la zona. Que deberíamos estar... ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿No? ¡Ah, hay que dar todo el voltaje! Vale, es verdad. ¡Eh, qué coño! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa, locos? ¡Venga, vuestro pueblo! ¿Este cura también a la gente o no? Esta debería subir nivel también. Nivel 2. Vale, vale, perfecto. Está subiendo. Eso es. Que cure la peña. ¿A quién me he dejado gente? Ah, no. Eh... Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí para hacer. Ay, madre mía, qué vacío está esto. Mira, tenemos 1.600 y está vacísimo todo esto. A ver, tenemos magia. Con la magia deberíamos de poder empezar a hacer ya... Ah, vale, vale, vale. Eh, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale. Eso está puesto. Esto es lo que yo quería. Tanto 1 como 2. Y ahora necesitamos... Y ahora necesitamos... ¿Lo puedo traer aquí? No. Necesitamos demonios... Que... Saquen mana. Saquen magia. Demonios. Tienen que ser demonios por narices. Vamos a sacar un par de demonios. Bueno, diablillos. 2. Mismamente. Cuando crean esto... Irán haciendo mana, magias. Y además... Podremos utilizar los hechizos. Que es donde están aquí. Tenemos lluvia de meteoritos. Fuerza demoníaca. Aumenta el daño infligido por todas las criaturas en el área. Defecto. Muy bien. El portal. Y sala mágica. Vale. Perfecto. Pocos hechizos. Realmente solamente tenemos 4. Uno de la lluvia de meteoritos que mola. El de... Chetar nuestras criaturas el daño. El portal. Y creo que es chetar una sala. Vamos a ver qué debajo tienes por aquí. Hay que tener cuidado con esta muchacha que tiene poca vida. Y encima no podemos curarla. Lo que vamos a hacer es tirarla un poco para atrás. Destruiré esta tierra. No. Por aquí. Vamos, majos. Vamos. Me encanta. Me encanta porque todo el mundo cuando ataca pide cerveza. 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 A ver cuando me dan ya el tema de la cerveza. Para que puedan subir más nivel. Porque esto es un poco triste. Vale. Se ha destruido. Nos habíamos quedado más o menos por aquí, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Vale. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Por aquí giramos. Me encanta la música. ¿Cómo cambia? ¿Eh? Del bien. Al mal. Está guay. Esos pequeños detalles molan. Ya están las serpientes las primeras. Es que es para darle un collejón, pero... Como hoy y ayer de grande. Vamos a ver si podemos destruir este martillo. Me temo que cuando destruya este martillo... Empezarán ya a atacar los otros tres. Que va a ser una chetada eso. Eso sí que me harán daño. Me temo. ¡Eh! ¡Que vienen! Vamos a dejar que se acerquen. ¡Acerca, acerca, acerca! ¡Acerca, acerca! Sí, acerque. Eso es. ¡Muy bien! ¡Qué grandes! ¡Se atacan con pistolas! Quería que se atacaran... Y me deje que se acercaran... Para que no me atacase... Este cañón. Que me va a atacar igualmente. Mira, está apuntándome ya. Sí. Vale. Demasiada pupa. ¡Tío, por atrás! ¿Qué? ¿What? ¿Y vosotros dónde habéis salido, cabrones? Pues sí que son frágiles, ¿no? Grimli, creo que he roto tus martillos sin querer. ¿What? ¿What? ¿Cuánto lo siento? ¿Te estrangularé con mis propias manos, mocosa, maldito desgraciado, pedazo de... Para ahorrarnos el tener que cortar todos los tacos de Grimli, mejor sigo yo desde aquí. El magnífico mal había triunfado. El segundo martillo enano también era historia. ¡Cuidado! Y su cálcito marchaba inexorable hacia la ciudad enana de herrería de acero. Algo se mezclaba con el olor a metal fundido que llegaba de la ciudad a la mazmorra con el viento. El olor a miedo de los enanos. ¿Y con razón? Vamos a hacer añicos su ciudad. Todavía podríamos volver al bando del bien. A ver, déjame pensarlo. ¡No! Venga. Bien pensado. A por esta mierda. Venga, tú también ataca, ¿qué coño? ¡Ay! Y la serpiente la primera. Es que es para darle un collejón. Es que merece la muerte. Merece la muerte la desgraciada. ¡Cura, cura al tipo este! ¡Adiós! Se nos ha cargado hasta. Venga, venga, venga. ¡Venga, curarse, curarse! ¡Qué daño meten estos cacharros! No quiero que me maten este bicho, tío. No quiero. Me niego. Me niego. Venga, se iba cambiando de... De tipos. Eso es. Y no me mata la... Bien, muy bien. Retrocedemos un poco. Venga, va. Vamos a retroceder un poco. Nos curamos del todo. Y atacaremos la puerta. Y ya es que ahora tenemos estos tres martillos. Que ahora sí que va a hacer mucha pupa. Mucha, mucha pupa. Podemos llevarnos estos... Eh... Grandísimos... Zombies. Que no me salía la palabra. Eh... Quiero saber dónde están mis maravillosos demonios. Están comiendo. No comes. Tú aquí y tú aquí. Venga, a hacer manas. Ah... ¡Míralo! Ah, pues a comer. Venga, pues a comer. Cabrones. A ver. Esto también podemos coger. Y esto y esto, pues que también. De hecho, esto, mira. Hasta aquí sobra bastante. Toma por culo. ¡Día de la paga! A la mierda. Vale, estamos... Esperamos que se curen todos. Leches. ¿Por qué siempre tienes tanta prisa? Acababa de prepararte una sorpresa. Como sabes, todo lo bueno va de tres en tres. ¿En serio? ¿Tienes otro de esos malditos martillos mortales? ¿Tan solo uno? ¡Ja! Yo tengo tres. Vaya, el mismo martillo tres veces. ¡Qué poca imaginación, ¿no? Eres un poquito... ¡Ya vale! ¡Al lío! Los tres martillos mortales juntos eran mucho más poderosos que uno solo. Acabar con él sería lo mejor para el corazón de la mazmorra. ¡Dios! Esta vez sí que han hecho daño, ¿eh? Ahí está el problema. Muy bien. Pues mira que te... ¿Sabes qué te digo? Que sí, que vamos a traer a esta buena gente. Vamos a traerlos aquí. ¿Y los otros zombies? ¿Solo tengo estos zombies? ¿Ahora? ¿What? ¿Qué hace un bicho debajo de tierra? ¡Qué grandes! Venga, vamos a traer aquí a los zombies también, ya que hagan todo el daño que puedan también. Total, que basta. Son gratis. Es que me han salido gratis en los desgraciados. Ahora. ¡Ah! Esta es la que me han matado. Esta es la... Hola. ¡Mírala! Pero está curada ya. ¡Ah, vale! Así es como duermen. ¡Ah, amigo mío! A ver. Ah, está abajo. ¡Ah! Así es como duermen. Y yo cogiéndola ahí y agarrándola de la pierna. ¡Qué grande! Venga, cabrones. A currar. A ver cómo hacen maná. Venga ahí. ¿Qué no? ¿What? No paran de comer. ¿Pero qué hacéis? Vale, vienen más. Un segundo. Un segundo. Nos defendemos. Hay enemigos en la mazmorra. Sí los hay, sí. O así mismo. ¿What? Ah, vale, vale. Hola. Hola. Es un poco drama esto colocar estas mierdas, ¿eh? Es muy drama. Madre mía, tío. Pero. Esto es muy drama, tío. Colocar esta puta basura. A ver. No. Tío. Va. Ven por culo. Ahí vienen. Venid aquí que vais a probar aquí. Mira qué mona la elfa. A la mierda. Hostias. Los tres a tomar por el culo. Pues a coger esto. Esto. Y esto. Y a por más zombies. Venga, va. Más. Zombies. Que estos ya están llegando aquí. Son maravillosos. De hecho. Creo que debería sacar otro zombie más. Por si acaso estos no hacen nada aquí. A ver. ¿Tenemos? No tenemos. Ahora sí tenemos. Pasta para zombies. Ah, no. Ah, que son automáticos. Vale. Pues ahora sí que saldrán. Bien. Vamos a atacar con todo. Vamos a ir dándole ya. Aquí hay mucha mala gente. Eh, que no están curados. Ataca esta. Hostias. Que me están demasiado. Demasiada pupa. Una menos. Pobres zombies. Una menos. Nos mueren los orcos. Se nos mueren los orcos. No me acordaba que tenía esto. Así sea. Oh, oh, oh. Como mola. Un orco menos, tío. Pilla esta mierda como... Como puedas. Pilla esta mierda. Píllala. Vamos, tío. Ah, que está la puerta. Tú, pero ¿quién está aquí? ¿Quién es el chetado de la vida? Madre mía. ¿Quién es el chetado de la vida? Me faltan tres orcos. Han muerto tres orcos, chavales. No será Krimly. No, no creo. Posta mierda. Vamos a por esta desgraciada. ¡Wow! ¡Ay, cobola! Vamos a chetar a nuestras gentes. ¡Ay, ay, ay! Este orco está recibiendo como el que más. Pero bueno. Muy buena. Buena. Y nada más acabar con esta... Venga, romper martillos como hay Dios. Pero ya, como el comer. Venga, va. Y no he sacado más tropas, realmente. Porque no sé si me hará la pena. Esto podemos cogerlo. Remedio para la sed. La criatura ya no requiere cerveza. ¿What? No. ¿Cómo se utilizan el libre? ¿Cómo se utilizan los hechizos? ¿What? ¡Adiós! Bien. Además, se nos ha recuperado el tero. Vale, pues esta misión... Esto me gusta. La puedes tomar con toda la calma del mundo. ¡Ay, Dios! Porque... Eh... ¿Ves que aunque ataquen? No hacen el suficiente daño. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! Creo que le hago daño a mí mismo también, eh. O sea... Vale, esto está. Por ello... Imagino... Imagino... Creo que... Es que sí que... Sí que... Debería sacar más tropas. Sí, sí. Sin duda. Porque es que me va a aparecer Gimbly, el chetau. Y me va a acabar con todo. Quizás deberíamos sacar más tropas. ¿Qué más? Tú. Tú. Y tú. Coge. El libro. ¡Coge! Me cago en ti. Pues a ti. No sé cómo... ¿What? Encima... No, tío. Vale, uno ha salido. Dos ha salido. Tres. Vale, perfecto. Qué putos inoportunos. ¡Ya viene, ya viene! ¡Violó! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué ha pasado? Cheta, está buena gente. Chétala. Está cheto el cabrón, eh. Está cheto. Venga, va. Me hace falta más gente. A ver si consiguen llegar esos orcos. Espero que no ataquen a las serpientes. Espero que con esto llegue. Seguimos chetando. ¿What? ¡Hoy lo! ¿Pero es hostión tan gratuito? Es que le voy a dar mi orco. Y no quiero eso. Ataca, ataca. Vale, mientras estas van curando. Vale, vale, perfecto. ¡Madre mía! ¡Qué hostiones que meto el desgraciado! Me hace falta mucha gente. ¡Madre mía! ¡No quiero que mueras! ¡Ahora! ¡Joder! Sigue curando. ¡Al otro inútil! ¡Al percura! ¡Hala! ¡Hala que te salgan los cojones! Mejor dicho, ¡hala! Ya se lo han cargado. Por tu culpa, inútil. No se puede ser más inútil. ¡Hala! Pero qué hostiones que mete. ¡What! ¿Pero a dónde va ese chetismo? ¡Cura! A ver, podemos atacar si le haremos algo. Porque ahora... Me hago daño a mí. Porque no lo tengo nada. Claro, ¿eh? A ver. 500. ¡Dios! ¡Deja de atacarme mis bichas! ¡Bien! ¡Mis orcos! ¡Estoy atontado! Vale, la cosa cambia mucho. Ahora que han llegado mis orcos. Tenemos aquí zombies. Están como durmiendo los cabrones. Vale, bueno. Esto ya es lo último. Así que no pasa nada. A ver. Aunque mueran... Ya me da igual. Porque total... Todos arriba. ¡Ja, ja, ja! Madre mía, cómo están currando. Los curadores. ¡Ja, ja, ja! ¡A chetarse! Vale, los tenemos. ¡Tenemos! ¡Adiós, Grimblee! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Puño martillo! ¡Ay, puño martillo! ¡Mira cómo corre! ¡Hasta luego! Y con estas palabras, Grimblee, el rey enano, falleció. ¡Uh! Una victoria bien merecida para el mal. Todas esas historias y leyendas que hay sobre los héroes del bien. ¡Vaya tontería! Al final el mal siempre triunfa. Y ahora, a disfrutar de mi victoria. ¡Talia! ¿Pero qué has hecho? ¿Has matado a Grimblee? ¡Te vas a enterar de lo que es bueno! ¡Ni se te ocurra moverte de ahí! Llego en un par de horas. Al parecer, a Thanos no le hicieron ninguna gracia las hazañas de su hija adoptiva. El mal perspicaz sabía que no era aconsejable que se produjera una confrontación todavía. Así que le ordenó a Talia que viajara al oeste. Siempre al oeste. Siempre podríamos esperar a Padre e intentar explicárselo todo. Venga ya, ni siquiera mi lado bueno puede ser tan ingenuo. Me despellejará viva si consigue ponerme las manos encima. No pienso acercarme a él hasta que se haya tranquilizado. Por desgracia, me temo que mi lado maligno tiene razón. Dejemos que pase un poco de tiempo y se le olvide. ¡Vaya! ¿El bien y el mal coinciden? Un excepcional golpe de suerte, según parece. Pues a correr se ha dicho. ¿Cómo iban sonando los dinericos por ahí al fondo? ¡Ja, ja, ja! ¡Cervezas! ¡Wow! Criaturas perdidas. Cinco. ¡Hala! Vale, vale. Muy, 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 muy mucho bien. Muy, mucho bien. Una hora veintiocho. Me parece bien. Muy mucho bien. A la campaña. El único problema era, como siempre, su propia muerte. Después de que el rey enano Grimli muriera prematuramente a manos de los ejércitos del mal mata héroes, la elfa oscura Talia salió escopetada. Junto con las criaturas malignas, se retiró a los túneles y minas de herrería de acero que conectaban con los lugares más recónditos del mundo. La rápida partida resultó ser la decisión correcta, pues poco después Thanos se presentó allí con un poderoso ejército del bien. Cuando vio el cuerpo inerte de su amigo enano en el suelo, profirió un grito lleno de ira. ¡Uno de esos de héroe demasiado sensible! Unas horas más tarde, Thanos se reunió con sus dos camaradas y comandantes restantes en su tienda. He aquí, aproximadamente, lo que se dijo. ¡Ay, ay, ay! ¡El mal nos va a destruir! ¡Estamos perdidos! ¡Buah, buah! ¡Etcétera! Al final, Thanos calmó a sus hermanos de armas y les ordenó volver a sus respectivos imperios a fortalecer sus defensas. Tocaba hacer lo que hacen siempre los buenos. ¡Esconderse tras sus gruesas murallas y esperar que la tormenta solo afectara a los demás! ¡Un acto muy honorable! Mientras tanto, Thanos envió a espías tras el rastro de su alumna maligna. La Elfa Oscura había recorrido las minas de herrería de acero, despertó a un ejército sin querer y huyó de un demonio con un látigo. Lo típico que le suele pasar a uno al viajar por los túneles de los enanos. Al menos, habían dejado muy atrás a Thanos y a los ejércitos del bien. Ahora avanzaban sin problema por el campo, deseando ansiosamente seguir sembrando el caos y el terror. El tío del látigo era el Balrog de los señores anillos. Glotón cerrado, después del vergonzoso fin de Grimli, el ejército del mal insidioso había atravesado las minas de herrería de acero para escapar a la ira de los ejércitos de Thanos. Los antiguos túneles los llevaron hasta la ajetreada ciudad de Glotón cerrado. Glotón cerrado, ¿qué coño, tío? Eh, mira lo que tenemos aquí. Cerveza, cervecerilla, es donde tus ninios, que son ninios, no minions, orcos y nagas, producen cerveza para que tus criaturas de la horda de nivel 5 superior querrán beber habitualmente. Bueno, lo que se refiere es que pueden pasar del nivel 3 al 5 superior, básicamente. Eso sí, cuando llegan al 5, al nivel 5, tienen que beber, es como un recurso necesario para ellos, como el comer, la cerveza, por supuesto que sí, naturalmente. Y luego tenemos otra criatura, el Gobot, luchador cuerpo a cuerpo con daño de área, punto. Cuando se destruye el piloto Goblin puede salvarse y huir, lo cual está genial. Lo que son Goblins, los Goblins, se transforman en estos Gobots, que cuando son destruidos, pues el Goblin de dentro sale y puede seguir luchando. Lo cual está genial y maravilloso, y es luciferino. Estamos en el cierre de Glotón Cerrado. Glotón Cerrado, tío. Que no es Bolsón Cerrado, sino Glotón Cerrado. Y tenemos la última Glotonería. Completa la misión el cierre de Glotón Cerrado, que lo completaremos sin duda. Ten 5 Gobots en cualquier momento durante el cierre de Gobots. Vale, intentaremos, son 5. Vale, ok. Eh, puedes... Que coman pasteles. Evita que lleguen envíos a la ciudad de la misión el cierre... Bueno, esto ya no creo que lo haga, que eso ya es complicarse mucho la vida, en mi opinión. Así que vamos a entrar y vamos a ver que... Talia y el ejército del mal insaciable habían dejado atrás las minas de herrería de acero, lejos de Thanos y sus secuaces. Los túneles los llevaron hasta la ciudad de Glotón Cerrado, en el interior del imperio. Glotón Cerrado era famosa por sus voraces héroes. Voraces en concreto por lo legendario de su... apetito. Comían tanto que la ciudad debía recibir a diario suministros de comida de los alrededores. ¡Qué barbaridad! Vencer a estos glotones va a estar chupado. ¡Avanzad, criaturas del mal despiadado! ¡Servidles a estos glotones el postre que se merecen! Este ataque tan apresurado no fue buena idea, como pronto descubrieron las criaturas del mal que para qué quiere entonces la carne de cañón. Estos guerreros, tan bien alimentados, resultaron ser extremadamente poderosos y desmembraron a la horda atacante enseguida. Podría haber salido mejor. Obviamente, una batalla así despierta el apetito. Por suerte, apareció un transporte lleno de comida justo después del enfrentamiento. Las ideas pronto florecieron en la mente del mal traicionero. ¿Y si aquellos transportes tuvieran algún accidente de camino a la ciudad y sin previo aviso ésta se quedara sin comida? Al mal se le escapó una risita maligna. Aquellos montones de madera se podrían usar para bloquear el camino si se movieran con unos buenos golpes. Así, transportar comida sería más difícil aún. Vale, vamos a matar de hambre a esos cerdos. ¡Plan brillante! ¿De verdad tenemos que hacerlo? Todavía me siento fatal por matar a Grimli. Vaya, pensaba que aquel acto maligno habría acabado por fin con mi lado bueno. En fin, supongo que tendré que aguantarte un poco más. Estos monólogos esquizofrénicos son de lo más molesto. Preferiría hablar yo. Tengo tanto que decir. Tan terribles no serán. Mira las opiniones del último juego. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a...? ¡Qué insolente! Esto no quedará así. Eh... Vale, vale. Por fin se calla la muchacha. Quiero dejarlo aquí. Eh... Al parecer, vale, hay que impedir que lleguen... Por cierto, ¿dónde estamos? A ver... No veo el cargamento. No se ve en el mapa. Odio con toda mi alma que haya dos salidas a la mazmorra. Que con lo cual también son dos entradas. No me gusta absolutamente nada. Pero bueno, es lo que tenemos. Aquí es lo que nos toca. Por fin vamos a tener cerveza. Ok, tenemos que detener los envíos para matar de hambre a los habitantes de Clotón Cerrado. Vale, pues eso es lo que haremos. Tenemos que hacer emboscadas. Veo que podemos poner esos tablones. Bueno, esos troncos, ¿no? En los caminos. Para que el camino de los envíos sea más largo y podemos destruirlo más fácilmente. Y no sé qué más. Ah, sí, podemos tener ya los orcos por fin al nivel 5 o más. Con la cerveza. Menos mal. Pero vamos a dejarlo aquí. Recordad que luego... Bueno, voy a grabar ahora también enseguida. Para explicaros por qué no voy a subir... No voy a poder. Porque quiero subirlo ya, pero no puedo. No voy a subir ni Mad Max ni la bruja de Blair. Pero bueno. No os preocupéis. Que esto se solucionará. Intentaré solucionarlo lo antes posible. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen like. Os recuerdo que es el dedito hacia arriba. Y no hacia abajo. Y no hay cosa que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y os den. ¡Suscríbete! 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 Gracias.